Lo que podemos esperar de la reunión entre Biden y Sánchez es quizá una mejora del tono bajo que hemos mantenido en nuestras relaciones con Estados Unidos en los últimos años. El punto más delicado en estos momentos en las relaciones entre Estados Unidos y España es probablemente el encaje de las posiciones de ambos países respecto de sus relaciones bilaterales con Marruecos. Es probable que en ese terreno Sánchez intente cooptar a Estados Unidos para que presione un poco a Marruecos en esa línea, aprovechando además el hecho de que España ha tenido una postura bastante favorable a Estados Unidos en todas las cuestiones relativas a la guerra de Ucrania, que ahora mismo es el gran dolor de cabeza que tiene Estados Unidos en materia de política externa. Estados Unidos está en un momento de repliegue en política exterior, incluso en el tema más importante que tienen estos momentos entre manos, que es la guerra de Ucrania, está intentando librar la guerra, como se dice, por proxy, es decir, apoyando económica y militarmente a los ucranianos, pero sin involucrar mucho más allá de cuatro asesores a Estados Unidos en la guerra. Quiere de España, por supuesto, que España contribuya militarmente, que España contribuya económicamente a la guerra, pero básicamente no le está pidiendo más de lo que le pueda estar pidiendo a Francia, a Italia o a Alemania. En materia económica, todo el tema relativo a la reindustrialización de Estados Unidos y a esto que llaman comprar producto americano, inevitablemente va a generar tensiones con la Unión Europea porque esta posición inevitablemente va a provocar subidas de aranceles, de hecho ya ese ha sido uno de los grandes debates con la Unión Europea, y más dificultades para la entrada de los productos europeos en el mercado americano. Con lo cual eso siempre va a generar tensiones y además es un problema que, insisto, no depende de qué partido político está en la Casa Blanca en un momento determinado. Gracias. 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 Gracias.